¡Uy! ¡Mari de Dios, Dios, Dios! ¡Ey! ¡Aguanta la gana! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Chara, chara! ¡No, ¿eh? ¡Hola, hola! ¡Yo sé que están en el momento! ¡Aguanta la gana que te conces! ¡Salí, Dios! ¡No es por semana! ¡Aquanta la gana! 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 ¡Jotina! ¡Cara! ¡No queda de hecho nada! ¡No queda de hecho nada!